¡Hola! ¿Qué tal, capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Me Paso Aliexpress. He estado recopilando y adquiriendo tazos Pokémon de Aliexpress a cascoborro. Y el algoritmo dijo, y las cookies de Aliexpress, que siempre acepto, ¿que te gustan los tazos, amigo? ¿De verdad te gustan los tazos? Pues mira qué producto acabamos de sacar. Y me enseñó un álbum de tazos de Looney Tune y los 100 tazos de Looney Tune. Y dije yo, pues muy bien. Pero me puso producto nuevo, álbum de tazos de Dragon Ball y colección completa de los tazos de Matuta. No de Dragon Ball, y digo, ¿cómo? Nuevo vendedor. No tenía valoraciones. Más riesgo. ¡Pam! Más riesgo por los capos para que lo veamos. Estos tazos tienen calidad. Sabremos diferenciar un tazo original a partir de ahora porque mucha gente lo va a comprar por nostalgia. ¡Oh, para mí! Mucha gente lo va a comprar para revenderlo. Y lo va a revender como si fuera original, que ese es el problema. Pues si tú revendes de Aliexpress, bueno, vale. Pero dice, tazos, réplica, Aliexpress. Pero si no lo indicas y lo vendes como original, te va a costar un riñón y medio. Porque hay ciertos tazos de esta colección de Dragon Ball que los están vendiendo ya a unos precios abusivos. Por lo tanto, a partir de ahora que se ha abierto la veda de las réplicas, cuidado, cuidado. Vamos a analizar y vamos a ver si los 100 tazos son idénticos a la réplica. Si la calidad del material es porosa. Si es una ilustración de mala calidad. Si el tazo está mal. Cualquier errata o cualquier cosa que veamos. Sobre todo el material siempre... Muchas veces los tazos suelen ser porosos, los de Aliexpress. Salvo algunas excepciones que en Pokémon he visto. Que dices tú, mamma mía, esta réplica es maravillosa. Para mí se ha abierto un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Paso de la reventa. Ni yo revendo, ni me gusta comprarle a una persona que no vende una cosa para quitársela de encima. Yo he estado mal vendiendo cosas. Para poder comprarme ahora cosillas en Aliexpress. He estado literalmente vendiendo lotes enteros de Supercine a 5 euros. He vendido cosas a 3 euros. Y ahora va a venir gente y va a comprar esto de Aliexpress. Lo va a vender como original y le va a sacar 40, 50, 60, 80 euros. Y lo sé. Entonces os voy a decir que en Aliexpress se abre la veda de la réplica. Y para mí es una desconexión total con la venta de segunda mano de estos tazos. ¿Por qué paso? Porque ya no voy a saber identificarlo. Porque a la gente se le ha ido la flapa. Y porque, señores, un trozo de plástico de PVC impreso. Me da igual que sea de los 90, de los 80 o del pleistoceno. Me da igual. Es una cosa que la gracia de este coleccionismo es que era accesible para niños. Y para no tan niño a un precio muy asequible. Y era un regalo promocional de un comestible. No me voy a meter en el mundo de la especulación de esto como con las cartas. Me parece que no. Entonces, yo os digo que son unas réplicas que vamos a ver su calidad. Y así, si no sois puristas de esto, pues podéis decir, mira, me las pillo para mí. Cierro colección y no le doy a una persona 80 euros de más por esto. Que yo, sinceramente, aun teniendo el dinero, no lo haría. No lo tengo. Pero si lo tuviera, no lo haría. No voy a pagar por un tazo 10, 15, 20 euros. No me da la gana. Entonces, me he pillado el pack recomendado por Aliexpress, Benditas Cookies. Donde viene este pedazo de archivador. Que creo yo que en España no existió. Totalmente inventado. Donde vemos a Goku, a Kakarot, en Super Saiyan, lanzando un tazo, derribando la torre de tazo. Mítico, emblemático este juego. Tira, voltea y gana. Escucha la fuerza de tu poder. Tira, maravilloso. Y por detrás, los han tematizado puesto a célula en la forma perfecta contra Goku, contra Kakarot. Esta mano está un poco cagarra, pero me da igual. Totalmente inventado. Y bueno, tiene aquí la gomita para cerrarlo. Está genial. Y si abrimos, ¿qué es lo que viene adentro? Pues vienen las hojas clasificadoras en este archivador. Y vienen un total de 8 hojas. Aquí las vemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En total caben 20 tazos. Son muy resistentes. Tienen su ventanita por detrás. Son gorditas. Y se adapta perfectamente al tamaño del tazo. Son maravillosas. Entonces me he pillado este precioso archivador customizado. Y en ese pack era la colección de 100 tazos junto con el álbum. Aquí está el álbum. Lo único que falta son los master tazos. Los que son así como de cerámica. Esos no se han replicado. Y me da igual. Me da igual. Porque hay gente que lo vende a 20, 30, 50, 60 euros. Es que me da igual. Para mí eso ya no existe. No existe ese tazo. Me da exactamente igual. Vamos a ver que la réplica su calidad. Y una vez que veamos su calidad en genérico. Los iré guardando. Y os lo enseñaré metido en su fundita. Para que veáis como quedan. Y se ven por delante y por detrás. Y los que seáis especialistas de esto. Me diréis. ¡Ey! Es rata. No hay rata. Perfecto. Entonces si has llegado hasta aquí. Eres un apasionado de los tazos. Eres un apasionado de Dragon Ball. Te recomiendo encarecidamente que te suscribas al canal. Porque se van a venir vídeos de review de réplicas de tazos de Aliexpress. ¡Maravilloso! Los estoy montando poco a poco. Me tienen que ir llegando cosas. Poco a poco van llegando. Entonces te animo de verdad. Que te suscribas. Que compartas el vídeo. Que le des me gusta. Que comentes. Que me diga si te acuerdas de esta colección. Si echas de menos otra. Y por supuesto. Tienes la función de miembros del canal. Para apoyar económicamente al canal. Si quieres. O un super thank. Para tus comentarios. Si no. Pues sin más preámbulos. Vamos a hacer una review de los tazos. De su calidad. De su exactitud. Y después los enfundaremos. A ver cómo queda. Bueno. Pues aquí tenemos los tazos. Dragon Ball Z. De Matutano. Una réplica. De Aliexpress. Como veis. Están todos. Los 100. Solo faltaría. Ni más ni menos. Los mastertazos. Los mastertazos. No se han conseguido replicar. Así que tenemos los 100. Aquí estarían. ¿Vale? Los octogonales. Los voladores. Los normales. El famoso taso de Goan. Lo voy a enseñar así. En este plano. Pero. Después lo vamos a ir guardando en el archivador. Porque este lote. Venía. Con un archivador. Específico para estos tazos. Inventado. Porque no existió. También están. Los de efecto. 3D. No son holográficos. Propiamente dicho. Es un 3D. Precursor. Del holográfico. No es exactamente lo que teníamos en otros tazos. A ver. Si podemos hacerlo sin que se desparrame todo. ¿Veis? ¿Vale? ¿Veis? Es un efecto así 3D. Que no se mueve. Sino como si el tazo. Tuviera un poco más de volumen. Por eso se ve más extraño. Entonces tenemos la colección completa. Salvo los mastertazos de cerámica. Me preguntaréis. ¿Y el material? ¿Qué tal? ¿Es un material poroso? ¿Es un material de calidad? Pues ya os digo. Que es prácticamente. Como si imprimierais. El dibujo. En una tarjeta de PVC. Como sería una tarjeta. Como si tuvierais vuestra tarjeta sanitaria. Una tarjeta de visita. Es un plástico. No es poroso. No es poroso. Es liso. Yo diría que la diferencia con el original. Yo no la cojo. Por lo tanto no sé si hay diferencia. Y os puedo decir que pienso. De que una vez que la gente sepa que esto está. Lo van a empezar a revender. Problemas. Que lo revenderán como originales. Mire. Es un PVC. Suena plástico plástico. El grosor de un tazo normal. El aspecto. No es rugoso. No es poroso. Es totalmente liso. Es una impresión limpia sobre tarjeta. ¿Vale? Ahora después en el archivador. Los veremos por detrás y por delante. Pero quería hacer un pequeño vistazo. Para tenerlos así organizados. Para ir metiéndolo poquito a poco en el archivador. Así que. Nada. Ahora los veremos por delante y por detrás. Pero quería deciros que el material es. Plástico. PVC perfecto. Liso. Sin poros. Yo diría. Que salvo que seáis maestros en estos tazos. Yo no sé. Si es posible. Diferenciarlos de los originales. Por eso os digo. Que cuidado a partir de ahora. Que es muy probable que podéis. Estéis pagando de más. Por un tazo que es una réplica. Yo no tenía ninguno. No los conservaba. Mi hermano algunos. Pero me he hecho. Salvo con los master tazos. Con la colección completa. Los 100. Ahora ordenadlos en el archivador. Y os los enseño. Que comience. Lucky View. Maravilloso álbum de tazos. Miren por aquí. Espérate que lo tengo así un poquito más. Así. Más o menos. Así. Bueno. Yo creo que a lo mejor. Es mejor inclinarlo. Bueno. Voy a ver. También en el móvil. Cuáles son los que tenemos. Primero. Son. Diez tazos. Aquí. Voy a quitar un poquito de zoom. Diez tazos. Normales. Y corrientes. Los diez. Los diez redondos. Primero. Son los normales. Y corrientes. Después. Tenemos. Veinte. Super tazos voladores. Entonces. Por detrás. Son estos. Los diez normales. Son los más roncitos. Y los veinte tazos voladores. Son los rojos. Vale. Aquí están. Yo creo que esto. Lo quito. Puf. Pierde mucha luz. Bueno. Pues con el reflejo. Que le vamos a hacer. Si fuera un youtuber de éxito. Tendría medios asombrosos. Aquí están. Después. Tenemos. Después de los veinte tazos voladores. Tenemos veinte super tazos voladores. Octogonales. Aquí pasamos. Que son estos. Veinte super tazos voladores. Octogonales. Tienen otro diseño por detrás. ¿Vale? Después. Se me caen los moquitos. Después. Veinte megatazos. Que son estos de aquí. Este es el famoso Egohan. Que la gente. Da un riñón y medio por él. ¿Vale? Son esos. Ay. Estos de aquí. Serían los veinte megatazos. Y curiosamente. Después están los megatazos octogonales. Que son otros veinte. Que son el mismo dibujo. Pero con hendidura. Y otra forma media circular. Pero son los mismos señores. Son exactamente los mismos. ¿Vale? Estos de aquí. Son iguales. A los otros. Es el mismo. El mismo Krilin. El mismo todo. El mismo Gohan. Las mismas posturas. ¿Vale? Es todo igual. Todo igual. Y después. Los diez últimos. Son los tazos voladores. Olo 3D. Que son estos diez últimos. Vale. Yo sé que el reflejo fastidia. Pero bueno. Es el reflejo del foco. Sobre el plástico. Es la primera vez. Que organizo tazos en funda. En treinta y dos años de vida. Señores. Nunca es tarde. Ay. Si la dicha es buena. Y aquí están. Los diez holográficos 3D. Me han sobrado algunas funditas. Que utilizaré por otros tazos. Así que genial. Tres por aquí. Bueno. Pues esta sería la colección completa. Salvo a falta de los master tazos. Que son como los gruesos de cerámica. Que esos pues no están replicados. Yo os digo que el material. Es excelente. Si veis alguna errata. Los especialistas. Pues me. Me lo comentáis. A mí me ha encantado. Espero que a vosotros también. Espero que los. Vendedores. Sigan animándose a traetazos. El refriado me mata. Vamos. Y nada. Señores. Como digo siempre. Que espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Si os mola este contenido. Y. Si este tipo de vídeos. Tienen mucho apoyo. Se comparten mucho. Se le da me gusta. Se llena de comentarios. Se viraliza. El vendedor de Aliexpress. Se puede animar. A seguir creando tazos. En un principio. Réplicas de los que existían. Pero después. Se podrán hacer diseños propios. Porque en Pokémon. Os enseñaré. Va a haber diseños nuevos. Creados por Aliexpress. Atentos a las novedades del canal. Dale a la campanita. La suscripción. Y flipa.